Gustavo Adolfo Infante se eleva la yugular a Niurka y dice, eras preciosa, ya no. El periodista Gustavo Adolfo Infante nuevamente se eleva la yugular a alguien y esta vez fue a Niurka. Y es que la cubana en recientes días declaró que Lucía Méndez se parecía a Michael Jackson. Nota que dio la vuelta en todo el medio del espectáculo. Sin embargo, el periodista Gustavo Adolfo Infante criticó las palabras de Niurka y aseguró que estas cinco cirugías deben formar completamente su apariencia, ya que argumentó que es notorio el cambio de su rostro por tanto arreglito. Según Infante, la cubana ha modificado tanto su belleza que ya no es la Niurka preciosa que conocimos en otra época. Asegurando, Niurka es otra, si tú la ves, los labios de Niurka, vamos a ser claros, para ser honestos, Niurka es otra. La Niurka preciosa que conocimos es otra y también gracias al bisturí. Yo no soy el abogado del diablo, no soy abogado ni de Lucía ni de ella. Lucía que se defienda sola, pero que Niurka no venga a decir, soy preciosa, soy hermosa. Eras muy bonita, no nos engañemos. Así lo declaró el periodista. Hasta el momento la cubana no se ha pronunciado al respecto, sin embargo se espera que pronto lo haga, ya que ella no es de las personas que se callen nada. ¡Gracias!